Era difícil hasta para el guerrero control, así como el que más podía responder a todo, hasta a ese que le costaba, incluso al handler le costaba, a ese punto. Uy, mira, la rank de Apex Boy está bueno, con Harrison siempre las cosas van bien. Y la mano de Pecna, no sé, no tiene la moneda. Vamos a ver cómo se desempeña esto. Apex Boy le dio muy bien a Pecna, hay que decirlo. Mira, aquí hay muchas ventajas en parte del guerrero control contra un guerrero parroquiano. Partiendo por la gran cantidad de armadura que obtiene un guerrero control versus un guerrero parroquiano, segundo, las peleas terminan completamente los parroquianos en teoría. El poder de removal que tiene un guerrero control, indiscutible. El slam, ejecutar, pelea. Ahora están los batches que también eliminan a los parroquianos, los embates. Tantas cartas que dan muy buena presencia y muy buen trade. Las mismas doncillas de escuderas, tradean todo el mazo de patrón excepto agromatch. Sí, y sabes que yo estoy considerando si fuera Apex Boy ocupar poder de héroe y embate con escudo sobre el acólito. Pasa que nunca le quieres dejar motores de robo al patrón. Nada, nada. Y si ocupa Apex Boy del acólito, ahora Pecna se va a robar dos, tres cartas fácilmente. Exactamente. Así que yo incluso siendo guerrero control consideraría esa play si no tengo el arma. Es que eso es... Últimamente, bueno, en este caso de guerrero control, que está jugando por el IS, Últimamente he jugado mucho el match de guerrero control contra guerrero control y guerrero control contra press control. Ya. Robar no es tan malo como lo era antes, porque sacar el mono antes da una ventaja considerable. Ah, sí. Sí, eso en el caso de guerrero control. Pero en el patrón lo que hay que hacer es tratar de impedir de que robe. Sí, por supuesto. Así que el embate incluso era una jugada desde cierto punto de vista correcta. Mira, ahora le dio tres cartas. Acaba de dar tres cartas y otro punto de armadura. Mira. Y el guerrero control no sería llamar guerrero control. Sería llamar guerrero de removal. Tenemos Toomsayer. Sí. Otra carta para remover a todo lo que sea barroquiano. Tenemos Revenge. Otra carta más para remover todo lo que sea barroquiano. Es increíble. Este match es muy complicado para Pecna. Muy complicado. Vamos a ver qué es lo que se da. El match pasado también era complicado para el Druid y lo ganó el Druid. Todo puede pasar. Se equipa el arma, por supuesto. No quiere perder su mesa. Sí, tiene que equipar el arma. Y pegar con todo sobre el... Pegar con todo sobre el... El Toomsayer. Que quizá ocupar pirata sea buena idea. ¿Pirata? ¿Tú crees? Sí. Hay que aprovechar ahora. Y si... Pecna supiera que no hay pelea en la mano de Apex Boy. ¿Supiera eso? No. Uy, mira. Harrison Jones. Bastante value. Acá la jugada de Pecna está increíble. Se equipa el arma, tradea y va a robar tres cartas con esa ira de batalla. Fíjate. Fíjate. Se pone la piratadura. Está robando bastante bien. Está robando bastante bien. No lo va a hacer. Pero va a tradear, no va a alcanzar a robar. No estaba más robar. Estaba un poquitito más robar. Tres cartitas. Ah, que no alcanzaba por la armadura que generó la forjadora. Sí, ahí está la cosa. No era tan buena robar dos en todo caso. Apex Boy tiene la respuesta para todo en esa mano, ¿no? Sí. Es que eso es lo que te mencioné al principio. Oye, lo que juega iba a tener una respuesta. Tiene cazador mayor ya. Por si es que se le llega a inflar demasiado un... Un revés espumoso. O si es que llega a jugar Gromach. Lo único que le falta es la pelea. La pelea... Sí, la pelea le está faltando a Apex Boy. Y Pekna tiene que ocupar el Patron, la guía interna y robar ahora. Si no, ¿cuándo? A los retornos le van a limpiar la mesa. Tiene dos Patrons en la mano. El tema es que si juega dos Patrons, mueren los Patrons. Sin pelear. Va a ganar bastante armadura por el hecho de... La forjadora armadura, pero... Y estamos hablando de quién llega más lejos en esta partida por fatiga. Lejos de lo que era el control. ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! ¿Hizo la jugada que tu recomendaste aquí? Sí, tiene que robar ahora. ¡Vamos a aquí! Ok, este turno es bastante simple. Para Apex. Se embata a la 5-2. Matar con el arma a la 3-3. Le va a dar un montón de puntos de armadura. Sí, eso sí. Pero... Eliminó un perroqueno ya. Es prácticamente eliminar el 50% de la amenaza que puede tener este deck. Sí. Y después jugaron a Steel Maiden. O a la misma Justicar. Si hubiese pelea acá... ¿Tú lo ocuparías haciendo el Guerrero Control? Y tuvieses todos esos recursos en la mano y eso suma en una pelea. ¿La usarías o no? No. Lo que estaba viendo... No. Hubiera esperado. Hubiera esperado. Sí, sí. Igual creo lo mismo. Hubiese esperado. Por dos Patrons teniendo la respuesta. Generalmente la pelea se deja cuando las cosas se van totalmente de las manos. Ah, colito. Y empieza nuevamente a controlar el Guerrero Control. El Guerrero Removal. Belcher. Otra respuesta. Pero tiene el arma arriba. No es muy bien idea jugar Belcher. Yo creo que hay que matarlo al acólito. A dar su armadura. Y seguir aguantando. Y es efectivamente lo que hace. Se equipe el arma y... De ahora en adelante. Poder de héroe. Poder de héroe. Tan. GG. No sé si el Patron tenga suficiente daño para intentar ganar. No sé. No sé si tenga suficiente daño. Pero... Lo que sé... El Guerrero Control tiene para agarrar todo. Para defenderse. ¿Va a jugar el segundo? No. No. Parece que no. Uy, se vino el Outer. Quizá lo hubiese ocupado yo al otro turno para tratar de proteger a los parroquianos. De estastep. Las preferencias. Como dice el Guerrero. ¿Cómo matamos el obate? Creo que va a verse un poco forzado a ocupar este embate con escudo Terminaron esa amenaza y prepararon un turno siguiente para producir bastantes parroquianos Y ahora sí que se han llegado a las votaciones ¿Ves? ¿Más ahora es cuando terminemos la partida? Sí, sí, ahí van a aparecer Ahí van a aparecer cuando se termine esto Yo creo que la jugada que tiene que hacer ahora Apex Void Bate con escudo a la baté No, no le pasa Nada de locura, la verdad No tiene una mesa que lo amenace En el peor de los casos tiene Gromach Componente Lo único que está Echando de menos yo creo Apex Void en estos momentos es el hecho de que tiene pelea Pero por lo demás está bastante bien Tiene doble donce y escudera Tiene un belcher Que las cosas se dan mucho de control Tiene el revenge Está bastante bien Prácticamente Se dio follow El tema es que también ha dejado muchos turnos A estas forjadoras de armadura Y quizá intentar robar todo el mazo que pueda Ahora sea buena alternativa O Dios Bajar ese patrón Ir a la cara con la picadura Y robar cuatro cartas Podría ponerlo en el juego de nuevo Porque lo veo bastante Fuera pegna En este momento Se va a arriesgar Tiene el clásico combo Que en En sus tiempos gloriosos Era prácticamente letal Parroquiano El revés espumoso Y le faltaba la pura Se olvidó hasta el nombre La quedaba a charge La quedaba a cargar La comandante Uh mira En una bastante armadura Genera también Un revés espumoso Con bastante ataque Lo suficiente ataque Para no quedar en rango De cazador mayor Lo que es muy inteligente Por parte de pegna Y creo que se quedó Un poco atrás Con el turno Es que Se demoró mucho Se demoró mucho Y ahora ni siquiera Para mí Ni siquiera alcanza A jugar poder de héroe No sé Ah se alcanzó Pero equipara el arma No No bien Alcanzó a equipar el arma Voy a usar un revenge Tiene que matar Al O puedo usar El cazador mayor Pero puede que lo esté Guardando bien Simplemente para Mira Ah va con revenge Cuántos puntos de armadura Le va a dar O simplemente Cazador mayor Una o la otra O tradear al Acólito Va a ser Mucho daño Si Harto daño Pero Son 8 puntos más De armadura 9 puntos más De armadura Pero insisto El guerrero control Lo tiene bajo control Lo tiene todo controlado Lo tiene todo controlado Porgen Todo controlado 30 de vía Dos armaduras Y no escucho En estos momentos Apex Void Y Pecna Yo creo que Asumo que le quedan Menos cartas Troll en el mazo En estos momentos Sigue robando No había fijado En el detalle Que Apex Void Tiene Este cardback De la TESPA Un cardback Bastante raro Queda Dr. Pooh Primera amenaza grande Y tiene bastantes cartas doradas Pecna ¿Cuántas platitas le habrá metido a este juego? Madre Era un muy jugador de arena Ah de veras Jejeje Eso lo explica todo Esa era la pelea Que tanto esperaba Dexpois Por fin Por fin Vamos a ver Como están esas bombas Típico Mere el cazador mayor Classic Hearthstone Jejeje Vamos a ver Cómo se comportan A la cara Uno Uno Lo peor Que pudo haber pasado Vamos a hacer Arma y Trade Con la segunda bomba Vamos a ver Cómo se da Ahora sí que va el cazador Comprobado Classic Pero por uno Comprobado Comprobado O Overdose Hizo el trabajo Quería que pegase uno ¿Qué es lo que puede hacer Pregna ahora ¿Jugar el cazador peloteado? Arma Perdón Arma ¿Pienso? Patron Pienso que lo mejor Usar Veldger Usar 4 patrón Pero No hay una opción Pero Cuando vea la pelea Ahora le va a doler Ni siquiera la babosa Se va a destruir Pregna Va a pulsar el botón De autodestrucción Ah ya no va a quedar la babosa Jejeje Un Explotó Por otro lado Vamos a ver Batch Mira Batch Perfecto el Batch en el top deck Para matar al parroquiano que quede vivido Darse armadura Y además Ganar 3 mod Perfecto Ya no hay como Yo no veo como Puede ganar el parroquiano Muerte Y no Decidió que no Fist de oradora Eruptador de lodo Y se están acabando ya los recursos para Pekna Creo que En el mazo le quedan como dos cartas Yo creo que le quedan así muy pocas cartas Ahí va por el Azote Y ahora el Azote está Uy cuidado ¿Qué dio? ¿Qué va a ser? Jaja 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 Eso está bueno Está pomatic Si está bueno Se vio algo ligado a jugar Mira le quedan dos justos Si No tiene que ejecutar eso Si ¿Te quedará un Minion? Uy Un Minion y empieza el La fatiga Podría ser Podría ser No recuerdo bien que Minion será Ya ha pasado mucho en este juego Es un Spell Probablemente un Algún ejecutar Uy Creo que Apex Boy tiene que seguir robando Headblock Uy En todo caso todavía no está todo sellado para Apex Boy Creo que sí Creo que se acabó Si Ahí sí Jeje Con eso sí Con la pelea Seguí con la pelea así Ya Espera Me valió esto Va a ser fuera de la carta Que le quedan Muy sencillo Supongo que hay que dar zapomático ¿No? Estoy fuera de las cartas Está Un Torbellino Preciso para activar a A Gromach Pero Va a estar ejecutado No sé Creo que Gromach esta carta Va a ser cruelmente ejecutado No puedo esperar más No más Y ya cuando ve a Pecna el ejecutar Yo creo que Escape O Turquita No sé No sé Vemos Deadlord Me dando toda posibilidad De atacar a la cara Si Yo creo que Pecna Debería haberse rendido ya La muerte no me asustará Terminó mostrando todo el patrón Todo, todo, todo el deck No se guardó nada Una carta que le sale Ahí Poder de héroe Y como no tiene carga Este turno no va a poder atacar Ahí está entonces Siguiendo la partida Apex Hoy Este Segundo match De esta serie